En su visita por Trujillo, el ex ministro del Interior, Daniel Urresti, habló sobre los cuestionamientos a los gastos hechos por la primera dama, Nadine Heredia, y sostuvo que primero debe primar la llamada presunción de inocencia y esperar los resultados de las investigaciones. El que denuncia tiene que demostrar tu culpabilidad, ¿me entiendes? Entonces, la presunción de inocencia tiene que primar en el país, es el sumum de la democracia. Entonces, si queremos ser demócratas, no podemos presuponer, ah no, tú estás denunciado, entonces ya no, ya eres culpable. No es así, tienen que demostrar la culpabilidad. Asimismo, cuestionó al Congreso de la República por estar conformando comisiones que investigan supuestos actos irregulares y que más, según sostuvo, tienen tinte político que quieren perjudicar al partido que hoy ocupa el gobierno. Yo estoy de acuerdo con que se creen las comisiones de investigación en el Congreso cuando los casos no están judicializados, ¿me entiendes? Se comienza a sospechar por ahí que Perico de los Palotes está haciendo algo malo y el Congreso toma la iniciativa al ver que no se hace nada y crea una comisión investigadora y comienza a investigar a Perico de los Palotes. Se encuentra algunos indicativos de que efectivamente está haciendo algo malo. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la visita de Daniel Urresti a la ciudad de Trujillo y sus reuniones que tuvo con las bases del nacionalismo.